Algunos venden sus tierras, se van por otros sitios, y los de Cajamarca también vienen acá, compran, pero aprenden, se adaptan a la recitación. Estamos dentro del bosque, hay mucha ganadería, ¿no? Ahí está, ¿es un amortiguamiento? No, estamos dentro del bosque. Maíz, papa, haba. ¿Estás dentro del bosque? Sí, estamos dentro del bosque. ¿Tienen bosque primario todavía? Nosotros, sí. Nosotros, claro. Nosotros, de aquí a una media hora, ya ves bosque, ponemos tocones. Yo soy uno también que soy espía de llevarles a pasear esos 8, 15 días por el monte. Conozco la zona, les llevo con bien, les traigo con bien. Y ellos se trasladan. Bueno, no hace mucho que me han traído un experimento, ahí estoy yo, con los monos ahí. Con los monos. No, no recuerdo que de repente mis hijos mañana más después van a ser mi jacarán, mi padre. No desconfió de ellos, sino a ellos van a ver, oye, por lo más detalle, yo soy su hijo. Ah, van a confiar con ellos, Huerta. So, he has quite a bit of forest himself that he preserves, and he also collaborates with institutions that do research here. And one of our partners is called Monotocon. It's an organization that helps us monitor the status of the monkeys in the forest. And David is one of the persons that guides them in what they do, their inventories and their surveys. They go for 10-15 days into the forest, and he accompanies them and brings them back to help them basically do the census of the monkeys. So, we've got the mic. Here's a unicorn.